hola buenas tardes amigos esperamos que estén bien den su comentario y su like esperamos que les guste el vídeo compartanlo y suscribanse al canal la esperanza que te y ahí está mi mamá así es hola amigos esperamos que estén bien pues el día de hoy bendito dios verdad por otro nuevo día que nos regalan estamos acá en casita con los niños y aquí está la patroncita con su pelón bueno pues aquí estoy pasándola con mis hijos gracias a dios estamos bien esperamos que ustedes se encuentren bien y bendiga y bueno pues como pueden ver allí como pudieron ver en el vídeo anterior pues nos donaron unas gallinas verdad para terminar lo que es el proyecto del gallinero vamos que habían quedó completado entonces ahora les queremos contar que tenemos otras dos gallinas para sumar al gallinero aparte verdad porque hay cuatro y el gallo son cinco sí entonces tenemos lo que son otras dos gallinas que vienen a nombre de doña patricia trujillo bueno pues antes que todo le quiero agradecer por unirse al proyecto de mi de nuestras gallinas y que dios me la cuide me la bendiga a ella y a toda su familia donde quiera que se encuentren y bueno pues por acá les voy a sacar las gallinas que las tengo encerradas porque las tengo solo así se me van todo eso se mira como si están más grandes más y como no todos los pueblos son del mismo tamaño y como pueden ver por acá tenemos otra gallinita entonces a esta verdad para que no para que ponga aquí en lo que está adentro de la casa también le vamos a arrancar un poquito de plumeta de la cola y debajo de la ala porque esto sirve para que no se vayan lejos para que queden haciendo más dentro de la casa entonces por acá también le vamos a poner lo que es el spray para que se conozca verdad pues como vieron le pusimos a las otras y así pues aunque hayan otras iguales no 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 es la misma sí sí entonces acá vamos a poner en el gallinero de una vez verdad ya que ya tienen agua y maíz mamá el gallo si tiene plumas verdes a veces va a los gallos si los gallos si tienen de por si tienen verde por eso por eso no se le nota que tenga la pintura mira esa como se mira oh si se mira verde esa se mira muy bien bonita si ajá aquí le quitamos la pista y por acá pues vamos a sacar lo que es la otra ya se me quiere ir esos dos mire que estaban más grandes mira ah entonces por acá tenemos la otra y vamos a hacer el mismo procedimiento verdad quitarle lo que es un poquito de plumeta ahí está para que pongas aquí ese también y este es para que pongas aquí y el que le arrancamos aquí debajo es para que se halla aquí si para que no salga de aquí porque aquí es su casa aquí es tu casa aquí es tu casa si así es pues por acá tenemos la otra gallina si gracias a Dios verdad y a todas las personas que nos apoyan siempre ahí también nos apoyan con sus vistas y con sus likes pues que bien verdad gracias a Dios también por ese apoyo que nos brindan si y saludos para todos verdad amigos en especial si y este y este lo van a pintar bien jajaja jajaja y ahora si lo vamos a poner por acá que te vaya si quieres salir voy a nomás a salir no vas a salir como salen de abajo bueno pues nosotros los otros que tenemos ya están grandecitos también, ya andan por ahí nomás que los sacamos un rato verdad porque como esos se criaron aquí desde chiquititos los demás pollitos todos esos ya están así ve ya están grandes también y se criaron todo lo que es aquí adentro del sitio y esos los sacamos aquí a comer por ahí andan y entonces vuelven a regresar y no se van lejos solo aquí se mantienen porque como ya están hallados aquí desde chiquititos y se hagan aquí como son comprados desde que se traen se tienen que encerrar si no se van para sus casas así es amigo ahí están los pollos pintados ahí están los pollos pintados ahí pueden ser los tres gallinos ve y un gallo ahí está la otra cuatro y los otros dos ya serían seis pollos sumados para el gallinero verdad libre los que tenemos aquí nosotros los chompipollos que fueron creciendo desde chiquititos y libre todos los chiquititos ahí andan miren ahí andan los chiquititos entonces pues que bien verdad gracias a Dios es una bendición llegar a tener animalitos y seguir produciendo porque esta es nuestra nuestra meta verdad que bueno pues que le agradezco mucho a estas personas que me apoyan y me mandaron para mis pollitos y ahorita ahí estos por eso tienen su gallo como dijo chico ahí está su novia se novia el gallo porque va a pasar que el gallo las va a machucar verdad y entonces empiezan a poner lo que son sus huevitos y ya teniendo ahí sus nidos se les va a componer bien sus niditos y ellas van a poner ahí van a poner y se le van a juntar los huevos y cuando la gallina se va a echar pues ahí va a sacar su nidito de huevos van a sacar sus crías como ven sus hijitos sus pollitos si así es entonces ya eso va a hacer que uno vaya reproduciendo más si incluso los huevos verdad se comen se comen si ya no se compran ajá ya no se compran y también se van a ir echando ahí una gallina es capaz de sacar hasta 16 pollitos 15, 16 huevos hay quienes les echan más pero no revientan todos entonces lo normal es una docena de pollitos 12 huevos 12 huevos para 12 pollitos pero primero Dios esperemos en Dios verdad tener muchos más pollitos y para que vayan creciendo y vayan llegando al tamaño de esos si si así es pues yo le agradezco mucho a doña Patricia verdad que ahí nos sigue apoyando nos sigue echando la mano la verdad que ha sido una gran bendición en nuestra familia y nos ha apoyado mucho yo se lo agradezco de todo corazón y que Dios me la cuide donde quiera que se encuentre que cuide a su familia y la bendiga verdad y le den mucha salud y mucha si ahí están los pollitos chiquititos si ahí están todos regados los grandes allá están debajo ahi están debajo del corral todos ahorita les voy a tirar comida ahorita les voy a tirar la comida a los pollitos grandecitos verdad ya que bueno pues todos estos pequeñitos los grandecitos son los que nos ha donado doña Patricia también si tenian hambre grandes y chiquitos como han crecido de bonitos si han crecido los chiquitos ya están cambiando el color ya están cambiando el color si es que cuando están chiquitivos tienen un colorcito ya como me van creciendo mira ese ya tiene otro color si los grandes también cambiaron algo de color ajá esos grandes ya esos grandes ya se quedan ahí en el corral ahí en el gallinero de noche ajá ahí los metemos pero ahorita miren como pueden ver aquí están todos juntos no se van lejos y son bien mansos si ajá ahí están tres, cuatro, cinco, seis, ocho grandes y ahí están todos los pequeñitos que compramos si así es ya van cambiando color mira este negrito estos van a ser abaditos casi todos si igual como ese gallito que está ahí le vamos a poner agua ustedes también quieren agua si si así es por ahí por acá les trajamos su agua su agua si toman si a ver pues ya van a llegar a tomar ya ahorita están están comiendo si son bonitos porque mirar ya esos grandes ya los grandotes que están adentro y si se meten estos ya se miran más ya cuando esos chiquitillos crezcan ya se llena el gallinero si porque son los chiquitillos hay 18 más 17 hay porque yo ayer los ya uno se desapareció y otro ajá se perdió de seguro y se hacen a veces en la malla todavía los chiquitillos algunos de seguro a la vaca les pasó el sí el chiquitillo ve el que está ahí amigos tortuguita le puso don Juan ah es chiquitito si como es chiquito la tortuguita dice porque bien aguadito bien chiquitillo el pollito si pero estiloso porque es el más chiquitillo entre todos si ajá es el más chiquitillo entre todos no pueden ver ahí todos los animalitos se miran bonitos y a nosotros nos gustan porque porque la verdad son animalitos indefensos verdad que uno los tiene que cuidar día a día se les da su comidita su agüita y se les va echando su remedio entre el agua y aún ellos ponen sus huevos y ya se pueden vender también si ponen sus huevos ya esos grandotes ya ya se van a hacer pollas ya los que son pollos y los que son gallos mamá yo miro que solo gallos hay no esas negritas son pollitas son gemelos puro gemela mira si el mismo color estos pelucos esta es polla ahora este si es gallo este es gallo pero están pichuositos ahora gallo ya para que machuque es como el que el que compramos si ahí verdad ahí está tomando agua mira oh tenías ya viste solo comen y toman agua si aquí es amigo pues como pueden ver aquí las bendiciones verdad gracias a dios siguen llegando bueno pues tenemos ahí ingresadas las dos gallinas que nos mandó a patricia verdad y o sea que me dijo ahí verdad que comprara unas gallinas y yo compré dos y todo también esta gran bendición que miran aquí enfrente de mi también ella nos ha donado verdad muchas gracias y que dios la bendiga vamos a dejar este video por acá esperamos que les guste siempre dejan sus comentarios y sus likes suscríbanse al canal Esperanza GT que dios la bendiga hasta la próxima adiós